Imaginando que esto se transmita a cada país de América Latina, que Venezuela pueda compartir con todo el continente esta empresa, estamos ante una transformación profunda de la historia social de nuestro continente. Es la cultura artística, es la literatura, es el pensamiento filosófico superior y es la espiritualidad a través de la religión o del arte. En síntesis, lo que puede realmente convertir una masa en un pueblo. De ahí pues que estamos ante una empresa de proporciones descomunales. Esto no es un plan de desarrollo artístico que se realiza para ofrecer unos conciertos. La orquesta no transforma solamente al público que la oye. Antes de transformar al público que la escucha, se ha transformado a sí misma. El arte fue inicialmente una cuestión de minorías para minorías, luego de minorías para mayorías y nosotros estamos iniciando una nueva era en la que el arte es una empresa de mayorías para mayorías. Música 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 Gracias por ver el video.